En estas imágenes observamos diferentes especies de flamencos. Aves del orden de los fenicópteriformes. Y en particular en las imágenes estáticas, en las fotografías, vemos al flamenco austral o flamenco chileno. Aunque también podría tratarse del flamenco andino. Que se diferencia de los otros debido a que tiene un plumaje más claro. Aunque es un poco más oscuro en la zona de la cola. Este tipo de plumaje es de un rosa asalmonado, suave. Aunque hay que decir que los flamencos en general tienen el plumaje blanco claro cuando son jóvenes. Y también cuando tienen problemas de salud o algún tipo de enfermedad. Esto es así porque el color que presentan los flamencos es consecuencia directa de una buena alimentación. Ya que de ahí surgen los pigmentos que le dan la coloración más rosada brillante. Por eso los flamencos con un mejor color atraen al sexo opuesto. Y son en muchos casos los líderes de los grupos. De ahí que su color rosado o incluso rojo brillante sea el signo de estatus social dentro de estas aves. Gracias.